El Instituto Nacional Electoral ha pedido que los servidores de la Nación ya no porten este chaleco color caqui. Está bien, sin problemas. ¿Cuántos servidores de la Nación hay y de dónde salieron? ¿Son de la estructura de Morena? No tengo el dato cuántos hay. Son quienes han trabajado en regiones, son, vamos a decir, promotores del bienestar, del desarrollo, quienes van a las comunidades, han hecho los censos, ellos son los que están trabajando, aclarando, porque siempre se piensa que somos iguales, cree León que todos son de su condición. Estos servidores de la Nación no tienen que ver con Morena ni con ningún partido. Además, no se puede hacer labor desde el gobierno en favor de ningún partido, de ningún candidato. Y es una recomendación que se les da a todos los que trabajan en el campo, en los programas de bienestar. ¿Van a cambiar el chaleco este? Sí, sí, es eso lo que pide el instituto, desde luego que sí. Antes se usaba no sólo el chaleco, el dinero del gobierno para comprar votos a favor de los partidos. Es decir, había una política clientelar y eso nunca lo vio el INE. Pasó de noche, nunca hubo una sanción, estaban ahí, con todo respeto, no voy a decir la palabra que corresponde, pero sí puedo decir que de adorno del florero. He criticado que algunos líderes de la Iglesia Evangélica, que son los que han estado más cercanos a usted, pertenezcan a la nómina de esta Secretaría del Bienestar, sobre todo por la distribución también de la Cartilla Moral. ¿Esto no violenta el precepto del Estado laico? Pues mientras no hagan una función que tenga que ver con lo religioso, pues no tiene por qué afectar al Estado laico.